¿Querían que lo hubiera Ruchi? ¡Ale, vamos! Por favor, policía, los hermanos, por favor, para que nos jueguen a David, por favor. Gracias, Ruchi, nos pidió, acá los tenemos que corren por la vena de nuestros queridos compañeros. Bueno, Pablo, en primer lugar, muchísimas gracias a vos, a tu generosidad, a la generosidad del compañero Smith y a todos los dueños de casa, esta central obrera con tanta historia en la República Argentina de la cual todos nosotros nos sentimos orgullosos. Hace algunos meses, con compañeros estábamos charlando acerca de la figura de José Ignacio Ruchi porque pensábamos que el 17 de noviembre queríamos hacer algo grande y hacer justicia también en la historia. Sebastián García fue de la idea, no fue mía, porque debo ganarlo. Y lo que venimos a donar entre un grupo de intendentes, aquí está Santi Maggiotti, está Francisco Echarre, algunos están llegando, vieron que la puntualidad peronista está a la orden del día entre nosotros siempre y hoy, bueno, justo el compañero Smith tenía que retirarse por cuestiones que son sumamente importantes como algo de lo que seguramente se hablará más tarde que es el tema de la precarización laboral que nos preocupa a todos. Y la figura de José Ignacio Ruchi en los tiempos que corren se agiganta cada vez más. Ayer estaba escuchando algunos discursos de él y escuchaba también algunos discursos de Perón en presencia de esa central obrera fabulosa de aquellos tiempos, tiempos difíciles también como lo que nos toca vivir hoy. Y el compañero Ruchi resume todas las virtudes que debe tener un dirigente gremial. Que empieza por esa palabra que tiene su día especial entre todos los peronistas, que es el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad. Ruchi no solamente fue leal a Perón, sino que fue leal a cada uno de los trabajadores quien jamás ha traicionado. Y ese plan de lucha permitió muchísimo los derechos que hoy gozamos todos los trabajadores y que pretenden ser arrebatados. Por eso decíamos que bueno sería que en el tanque de aquí de la central obrera también es una foto característica de Buenos Aires, ahí donde dice CGT, que pudiéramos poner una obra nada más ni nada menos que de Alejandro Marmo. Para los que no lo conocen, el autor de la Evita, de la 9 de julio, que le cambió la cara a Buenos Aires para siempre. El Caravaggio del Papa, le dicen en el Museo Vaticano. Un hombre que tiene fama internacional, pero que es argentino. Y que seguramente cuando la historia no se acuerde de algunos de nosotros, Alejandro va a tener obras de él en varios museos del mundo y va a ser reconocido. Es ese hombre el que hace obras transformando el descarte metalúrgico. Lo que para algunos es descarte y basura, otros lo transforman en belleza. Al igual que el Papa habla de los descartados de este mundo, de los pobres, sobre todo en una zona tan, tan, pero tan injusta como es nuestra querida Sudamérica, la zona más desigual del planeta. Y erigir en este tanque, después veremos, lo dirá Alejandro seguramente y lo dirán los dueños de casa, cuál va a ser el tamaño de esa imagen. Y queremos que sea grande para que le hagan bien de enfrente, para que se vea bien de allá, de Puerto Madero. Sin lucha de clases, pero defendiendo nuestra historia, defendiendo nuestras convicciones. Y verdaderamente creo que eso también le va a cambiar la cara a Puerto Madero, donde va a brillar, para siempre, la cara de este verdadero titán de los trabajadores de Puerto Madero.